Ya es día de chismecito y Masterchef Celebrity ya tiene ganador, si quieres saber de quién se trata, acompáñame hasta el final, yo soy Adriana Lugo. La gran final de Masterchef Celebrity premió a Ricardo Peralta conocido como La Loba, el ganador absoluto de la onceava temporada del famoso reality show. Ricardo se lució con su langostina Turner, un plato a base de langosta en cama de frijol, salsa de mantequilla y pico de gallo, además de un cheesecake. Después de todas las pruebas culinarias, La Loba se coronó como el ganador de Masterchef Celebrity. Los jueces también mencionaron su buen humor, quien con sus bromas y comentarios alegraba a todos. Luego de varias semanas con mucho misterio y algunas pistas que dieron los integrantes de una de las bandas que marcó la juventud de muchos, Rebelde por fin confirmó su regreso a los escenarios. Hace unos días los perfiles de los cantantes no tenían sus fotos de perfil y publicaciones y hoy volvieron a cobrar vida con una imagen del logo de la banda y un video con escenas de la famosa telenovela y algunos momentos de su última reunión. Al final del video aparece el link de una página en la que al entrar se puede leer la leyenda Prepara tu corbata enero 19 de 2023. Luego del reciente anuncio de que Henry Cavill ya no será Superman, de acuerdo con The Hollywood Reporter, la decisión ha sido por la inclusión de nuevos rostros jóvenes y frescos para mantenerse en los proyectos el tiempo que sea necesario, lo cual ha creado el rumor de posibles reemplazos para el nuevo hombre de acero. Entre los nombres se encuentra Jacob Elordi, quien gracias a su personaje en Euphoria y el stand de los besos saltó a la fama. Esto aún no ha sido confirmado, pero parece que el actor ya estaría en pláticas con los ejecutivos del estudio para ponerse la capa y el traje de Superman. Espectáculos Muchas gracias por acompañarme en el chismecito de hoy. Recuerda que puedes seguirnos a través de las redes sociales de Diario de Morelos para que estés enterado sobre los espectáculos y farándula. Yo soy Adriana Lugo. Espectáculos